Música Venga, vamos a ver otro patrón, que es el patrón de construcción, en Builder ¿Vale? Este patrón, su propósito es creación de objetos, para crear objetos Fijaros, ¿cuál es el problema? Hasta ahora, yo tengo una clase, vamos a tener muchos atributos, y ¿qué tengo que hacer? Constructores ¿Vale? Lo que vamos a hacer ahora Y este, fijaros, es un problema muy típico, de cuando manejamos entidades que están en representación en base de datos ¿Qué tenemos realmente? Muchos atributos, y luego tenemos que hacer constructores para construir con facilidad los objetos ¿Lo veis, no? Y repito, es muy típico cuando manejamos entidades Vale, entonces, ¿qué hacemos hasta ahora? Dice, bueno, ¿qué tenemos? A veces, pues unos atributos que son obligatorios Como el nombre, el apellido, y luego a lo mejor podríamos tener otros atributos que son opcionales Dice, bueno, ¿le puedes poner el teléfono o no? ¿Le puedes poner su profesión o no? ¿Vale? ¿Le puedes poner etiquetas o no? Entonces tenemos unos obligatorios y otros opcionales Si tú quieres hacer esto para que sea cómodo de utilizar, ¿quién me obliga? A hacer varios constructores Primer problema, aquí tenemos redundancia, si no lo hacemos bien Dos Serán constructores con muchos parámetros ¿Lo veis? Y esto, me van a saltar las alarmas Porque os han dicho que los parámetros siempre son pequeños ¿No? Dice, vale, entonces, ¿cómo soluciono esto? Porque, dice, claro, no voy a decirle que para un usuario me pase es un objeto usuario No tiene solución, por lo que yo sé ¿Lo veis? Segundo problema Y este es bastante grave Fijaros Veis este uso de usuario Veis que pone en iUser Y pone esta retail aquí de elementos, ¿no? Y yo pregunto, ¿esto qué es? ¿Un nombre? ¿Un apellido? ¿Un nick? ¿A que no lo sabéis? Entonces, tú vas viendo este código Y ya te bloqueas Porque dice, bueno, ¿pero esto qué es exactamente? O este, de Miguel ¿Esto qué es? ¿Un nombre o un apellido? ¿Ves estas dudas que tienes? Entonces, cuando tú lees código Si duda lo que está haciendo O qué es cada cosa Al final tenemos un problema ¿Qué me toca? Buscar el código fuente A ver qué es cada uno De los elementos del constructor ¿Lo veis? Entonces, no está Me incomoda mucho Porque no me queda claro Lo que estoy rellenando O este 25 ¿Qué es esto 25? No lo sé yo cuando veo un 25 aquí Podría ser la edad Podría ser un valor No lo sabemos Entonces, esta pérdida de información No es buena ¿Vale? Porque entonces el código No se hace elegible Dos Y el gran problema Tenemos muchos parámetros ¿Lo veis? Ahora ¿Veis que? A mí Que yo ponga el apellido O el nombre Que ponga nombre, apellido O apellido, nombre Para mí es lo mismo ¿No? Conceptualmente ¿Pero qué te obliga? A hacer muchas constructores Muy repetidos Para dar flexibilidad de uso Si no Me hace usos de constructores Muy rígidos Y ya Pero yo solo quiero Un señor Con un nick Y un nombre No quiero saber nada más ¿Y qué tienes que hacer? Uno con nick y nombre Y ya Y tiene que ser en este orden No al revés Cuidado Si te confundes Si le das el nombre Y luego el nick Son string a string Son compatibles Pero ya le hemos fastidiado el problema ¿Lo veis? Fácil equivocarse Difícil de entender Y muy poco flexible ¿Vale? Entonces al final ¿Qué acabas? Con código SMED ¿Vale? Entonces ¿Cuál es la solución? Pues es Aplicar el patrón Este builder ¿Vale? Patrón builder Si vais a ver El libro de Go Te va a dar Una estructura Que ha quedado Un poco antigua ¿Sabes? Ahora mismo Ya no se hacen así Exactamente las cosas ¿Vale? Entonces yo doy un poco La visión De lo que se suele hacer ahora ¿Vale? Entonces Vamos a ver Dos soluciones Una más básica Que me puede solucionar Mi problema Y una un poco más avanzada Más compleja ¿Eh? La primera es Dice Vale Yo tengo aquí mi clase Usuario ¿Vale? Eh ¿Yo qué pretendo? Pretendo este tipo de uso Por ejemplo Que yo pueda hacer así Llamo a usuario Llamo a un constructor A builder Y le paso Lo obligatorio primero Esto es lo obligatorio Y luego le voy pasando Lo opcional De lo opcional Ves que va pasando Con puntos Punto teléfono Y le paso el teléfono Punto apellido Y le paso el apellido ¿Lo veis? Y finalmente Siempre acaba con Constrúyete ¿Lo veis? Vale Si veis este código Ya hemos cumplido Los requisitos Hemos reducido Mucho los parámetros Aquí tengo Tres parámetros Un parámetro Un parámetro Un parámetro Lo veis Dos Si lees esto Este numerito Sabéis lo que representa En el propio código Te lo está explicando Porque pone Punto teléfono Entonces Es un código Mucho más legible Y aquí da igual El orden Yo puedo poner Punto teléfono Punto apellido O al revés Aceptar ambos órdenes Entonces es muy flexible Yo puedo poner El orden que a mí Se me ocurra Que es el claro para mí No me está obligado Un orden concreto ¿Veis la potencia? Entonces es muy flexible Es legible Me cumple lo de los parámetros Entonces me da la solución Entonces ¿Cómo es la solución? Dice Mira Pues tienes que escoger Tengo la clase ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer? Primero Crear una clase interna Se puede hacer interna O externa Son dos posibles soluciones Aquí voy a poner Una más cómoda Que la interna Creamos una clase interna ¿Vale? Dos Creamos un método estático Que crea una instancia De la clase interna Del builder ¿Vale? Entonces es este método de aquí ¿Lo veis? Método estático Que te devuelve Esta clase ¿Lo veis? Builder Que es esta clase de aquí ¿Qué le pides En este método estático? Los parámetros Opcionales Perdón Los obligatorios Es decir Si obligatorios Teníamos Identificador Nick Y el nombre Se lo pido aquí Porque eso Obligatoriamente Me lo tienes que dar No quiero confusión posible Y yo devuelvo El builder ¿Qué tiene el builder? Los métodos De los parámetros Opcionales Más Un método Que es Constrúyete ¿Qué hace cada método? Fijaros Que devuelve De sí mismo Es decir Si tú le pones el apellido Se devuelve A sí mismo ¿Lo veis? Aquí haces Return this Siempre Aquí La edad Guarda la edad Y return this Si eres adulto Guarda la style Y return this El teléfono Guarda ese teléfono Y return this ¿Lo veis? Por eso te deja enganchar Los puntos Porque realmente Cuando llamo aquí User Llamo al builder Le paso Los parámetros Obligatorios Le digo ¿Qué me devuelve esto? Un builder Y un builder Tenemos el familia ¿Lo veis? Te pongo Punto Apellido ¿Y qué devuelve esto? Otro builder Por eso puedo poner otra vez Punto teléfono ¿Lo veis? Y esto sí lo habéis usado ¿No? Alguna vez ¿No? No habéis usado Framework Entonces Cuando usas un framework Esto está a la hora del día Lo habéis usado A partir de ahora ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces te lo engancha Y te lo engancha Muy limpio Y dice Pero yo puedo poner aquí Punto apellido Punto apellido Sí Lo puedes hacer Si lo repites Te va a dejar ¿Qué valor va a coger? El último Que tú pongas ¿Lo veis? Yo pondría Punto apellido Y punto apellido Y dice Bueno Te cogerá el último Realmente El primero Quedará machacado Por el segundo ¿Pero qué me permite? Cualquier orden Yo puedo llamar Primero al teléfono Luego a la edad Luego a la procesión Luego al apellido Me da igual el orden ¿Lo veis? Entonces ¿Esto qué ocurre? Que a mí me facilita Porque yo me organizo Según mi entendimiento Como lo tengo que rellenar Así no se me olvida nada ¿Vale? Dos Como son opcionales Fijaros que en cualquier momento Yo hago la parte obligatoria Y cuando ya me canso Digo Constrúyete Y el resto no lo relleno Porque no me interesa ahora No me obliga a poner todos Solo me obliga A los obligatorios Y el resto Los opcionales Los que yo quiera poner ¿Vale? Entonces ¿Veis que es un buen patrón? Porque me resuelve Este problema De los parámetros Que a lo mejor No sabemos cómo hacerlo Claro Si son anteprotesta Tienes un constructor Con 12 parámetros Y dices Vale ¿Y ahora cómo lo resuelvo? Pues se resuelve así ¿Vale? Pero este Tiene problemas Fijaros ¿Qué pasa Si son muchos Los parámetros obligatorios? Es decir Si en lugar de 3 Tengo 8 obligatorios Entonces hago Un builder con 8 Entonces no he resuelto el problema ¿Lo veis? Esto está bien Esta solución está bien Si tengo 1, 2, 3 obligatorios Si tengo más Ya no es una buena solución Dos ¿Qué pasa Si necesito Un orden concreto De construcción? Es decir Me tengo que asegurar Que me des primero el nick Y luego el nombre Y no al revés Si lo haces al revés Esto va a ir mal Eso es un antipatrón ¿Esto lo conocéis? ¿Os lo han dicho? Hay un antipatrón Que dice ¿Sabéis lo que son Los antipatrones, no? Luis no ha hablado De antipatrones Pero conceptualmente ¿Lo sabéis lo que es Conceptualmente Un antipatrón? Lo contrario Lo contrario ¿Pero qué significa? Que jamás lo tenéis que hacer ¿Vale? Entonces Un antipatrón es que Nunca debéis hacer eso Si te ves haciendo Un antipatrón Tienes que sacar Tus alarmas Esté haciendo un antipatrón Por ejemplo El copypaste Es un antipatrón Entonces Si tú quieres que resuelva Un problema Esté haciendo copypaste Esté haciendo un antipatrón Rompe Para Porque lo estás haciendo mal ¿Lo veis? Entonces Un antipatrón Hay uno que dice Que si tú cuando construyes Un objeto Le obligas A seguir un orden Y si no lo hace Con ese orden Fallas Eso es un antipatrón Porque eso es algo Que la gente no sabrá hacer Se va a equivocar Pero puede que yo lo necesite Yo necesito Que me dese El nick Antes que el nombre Por alguna razón Si lo necesito Y Y si me lo hace al revés Yo doy un error Soy un antipatrón Entonces ¿Cómo se resuelve También este orden? Con un builder Le obligas A dirigirle Para que no se equivoque ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa Si son muchos parámetros Obligatorios? Este patrón No me lo acaba de resolver De esta forma ¿O qué pasa Si necesito un orden Determinado De construcción Este patrón No me lo va a resolver ¿Veis el problema? De me resuelve solo Si tengo pocos obligatorios Y no hay orden Me lo resuelve ¿Vale? Es una buena solución ¿Vale? Ahora que tenemos Una segunda solución Que es esta de aquí Más complicado Aunque más complicado El UML Que el Java Cuando veis el Java Es muy sencillo ¿Vale? Este ya te resuelve Construcciones más complejas Es decir Yo tengo muchos obligatorios Y encima tengo un orden Me tienes que dar la ID Antes que nada Luego me tienes que dar el NIC Antes después ¿Vale? Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Primero Montamos Parecido al anterior Un método estático Tenemos una clase interna Que es el constructor Y lo vamos a hacer Como clase interna ¿Vale? El constructor ¿Vale? Monta un método estático Que me devuelve Un estático ¿Y qué tengo aquí? Por otra parte Tengo un juego De interfaces Tengo un interfaz genérico O el grande Digamos El principal Y luego tengo Interfaces internos Luego veremos Cómo se hace esto en Java No sé si lo habéis visto alguna vez Tengo Interfaces internos Fijaros Este interfaz Que primero es este De aquí ¿Qué te devuelves? Le devuelves Un interfaz Que es el id ¿Lo veis? Entonces como este Te devuelve Un interfaz De tipo id ¿Qué métodos Tiene este interfaz? Solo uno ¿Lo veis? Entonces el compilador No va a permitir Que te equivoques Cuando yo le diga User Punto Dame el constructor ¿Vale? Cuando le pongas el punto El compilador te dirá Solo tienes una opción Id Porque lo que te devuelve Este de aquí ¿Qué es? Un interfaz Que solo tiene un método Que es el id ¿Lo ves? Entonces el compilador No te va a permitir Que te equivoques Dices No, no, no Me tienes que dar el id Y cuando pongas el punto Verás un id Y dices Pues que no tengo alternativa Pues el id Entonces el compilador Te va a dirigir Como lo tienes que construir Cuando tú le das el id Que te devuelve Fijaros El nick El nick es Otro interfaz interno Que está aquí Que tiene Un solo método Que es el nick Por lo tanto Cuando tú le pongas el id Y le digas Punto Tiene el compilador Ahora me tienes que dar un nick No hay alternativa ¿Lo veis? Entonces Tú le pones el nick Y le dices Vale ¿Qué devuelve el nick? Otra interfaz Que es el nombre ¿Lo veis? Y ahora dices Dame el nombre Y dices Bueno Pues ahora Me das el nombre Y ves que El compilador Te dirige la construcción Punto id Punto nick Punto nombre Y no hay alternativa Como te lo dije El compilador ¿Hay opción de equivocarse? No Porque el compilador Te está protestando En ese instante Vea diferencia Vale Una vez que ya le has dado Los tres obligatorios Que era el caso anterior Ahora van los opcionales ¿Y qué hago? Un interfaz Que llamo opcionales Con todos los opcionales Entonces Cuando yo le ponga el nombre ¿Qué me devuelve? Opcionales Y me vienes aquí Y ya puedes poner O no Los opcionales Pero ya puedes poner Vale Pues punto nombre Y ya puedo decir Punto tag Una etiqueta ¿Ves que me vuelve a devolver? Los opcionales Todos estos vuelven a los opcionales Y ya puedo jugar Finalmente Digo construir Y se construye ¿Vale? Entonces ¿Qué hace este builder? Implementar Este constructor Este interfaz Y por lo tanto Tienen que implementar Todos estos interfaces Pero ya están aquí ¿Veis que? Este ID Implementa este Este NIC Implementa este Este nombre Implementa este Y los opcionales Los tienes aquí Todos los opcionales Lo veis Entonces Como antes Hago la clase interna Como lo hubiera hecho normalmente Pero además Le añado este juego De interfaces Que me obligan A dirigir al cliente Al cliente le llamo Al que utiliza esta clase ¿Lo veis? ¿Vale? Y entonces te queda Una construcción Súper elegante Tú dices Vale Digo Usuario Punto build Constructor Vale Y ya dices Punto Dices ID Punto NIC Punto Nombre Dice Mira Todos ¿Cuántos Fárramientos Tienen? Uno Tú lees este código Te queda claro Lo que estás haciendo En cada momento Dices Yo leo esto Y no me digas Que representa esto Lo tengo clarísimo Representa el nombre Representa Eso sí Hay que poner métodos Apropiados Por eso Los números Atributos Tienen que ser muy apropiados Que no haya ambigüedad De lo que represente Ese atributo Subtitulado